vamos a utilizar un servicio que se llama google cloud sql es un servicio muy muy sencillo que os deja crear bases de datos de tipo sql ya vamos a hacer la distinción entre sql y no sql en la nube y que os deja crear una sql que tomaría db o sql server os da varias opciones ya lo vamos a ver y ellos mismos lo gestionan por vosotros qué quiere decir que lo gestionan que podéis decidir más o menos en qué zona lo queréis en qué región podéis decidir si queréis que la gente se pueda conectar desde todas las ip del mundo o desde una lista de ip es podéis decidir qué tamaño tiene si quieren si queréis que escale o no podéis decidir un montón de cosas con este servicio